Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Se revelará el pasado de Atx. ¿Cuál será el nuevo plan de Alpagukan? ¿Quién es la madre de Atx? Que se ha estado preguntando durante mucho tiempo. ¿La chica de Colpan o la madre de Atx? ¿Está muerta la madre de Atx? ¿Qué le dice a Basi Atx? Se ha lanzado el muy esperado episodio 15 de la épica serie. ¿Qué pasará en el episodio 16? Todas las preguntas y respuestas curiosas, así como detalles sobre nuestra serie, están en este vídeo. Antes de entrar en detalles, los que dicen que amamos esta serie y que es una de las series más hermosas que hemos visto, no olviden darle me gusta y comentar el vídeo y veamos nuestro número. En el nuevo episodio, todo comenzará con Alpaguan viendo la ropa perteneciente a la mujer talisman en su teléfono inteligente. Estos detalles son muy importantes. ¿Por qué Alpagu irá al pasado en un instante? Cuando vaya al pasado, se parecerá a Batuga, por lo que se dará cuenta de que Alpagu Batuga es ahora su juventud. Así de importante es. ¿Por qué Alpagu comenzará a ver a Batuga como un heredero al trono en lugar de un oponente? Sí, has oído bien, este detalle era muy importante. De hecho, la ropa de talisman será un evento que cambiará todos los equilibrios. ¿Por qué aquí, Alpagu recordará los días en que se enamoró de talisman y se comparará con Batuga? Pero que todos estos desarrollos se detengan. Por otro lado, hablamos sobre desarrollos muy importantes sobre la madre de Akkze en nuestros vídeos anteriores. Cuando tuvimos algunas conversaciones sobre que Akkze era la hija de Kolpan, algunos de nuestros espectadores lo apoyaron, otros no. Pero este puede ser el caso. Batuga revelará todos los hechos sobre el pasado de Akkze. Después de este tiempo, Batuga dejará de pelear con Alpaguán aunque sea un poco, y ayudará a revelar la verdad y nos esperarán escenas realmente emocionantes en el nuevo episodio. ¿Por qué se revela el pasado de Akkze? Pero en mi opinión, habrá una gran conexión entre Kolpan y Akkze, y esto puede ser un asunto de madre e hija. La tensión, cada escena de la cual es un acontecimiento, nunca disminuye. Hay muchos desarrollos importantes en el próximo capítulo. Es confuso que Batuan le dé las reliquias de TLSM a Atun como si le estuviera proponiendo matrimonio a Akkze. ¿Por qué verlos de Alpagu realmente traerá a Alpagu de vuelta al pasado? El único propósito de Batuga en el nuevo episodio será mostrarle la verdad a Alpagu, cuyos errores son traidores y que causaron la muerte de la chica Talisman. Sí, el único objetivo de Batuga en este momento es mostrar estos hechos a Alpagu en lugar de matar a Alpagu. Pero les tengo muy claro que se abrirá entre Alpagu y Akkze en el nuevo episodio. Pero Akkze está en problemas. Las cosas se complican cuando, por supuesto, Batuga será quien lo salve. Porque parece que se revelará un secreto muy importante de Akkze del pasado. Por supuesto, este secreto será sobre la madre de Akkze en el pasado. Muchos de nuestros televidentes han hecho comentarios sobre si la madre de Akkze será una chica de Kolpan aquí. De hecho, muchos de nuestros televidentes comenzaron a comentar que Kolpan es la madre de Akkze. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esta situación? Es la madre de Akkze, la chica de Kolpan. Espero sus comentarios en la sección de comentarios. Será un detalle muy importante que surgirá en los próximos capítulos. Revelará los hechos sobre el pasado de Kolpan por completo y cómo la familia de Akkze, más precisamente su madre, desapareció y cómo sobrevivió hasta el día de hoy. Estos desarrollos habrán revelado completamente la conexión entre Kolpan y Akkze. Es realmente la madre de Kolpan Akkze. Estos detalles habrán comenzado a surgir gradualmente en unos pocos capítulos. ¿Qué pasó en el episodio 15 y continuemos nuestro análisis del episodio 16? Gracias a su ingenio, Batuga regresó para encontrar una cura para la viruela. Los soldados de Valemir atacaron a la tribu de la montaña y, para detenerlos, Akkze infectó a Valamir con viruela. La viruela, que se propagó rápidamente y mató a otras personas, no tuvo ningún efecto en Valamir con el paso de los días. Mientras Kunata buscaba una cura para la viruela, Batuga descubrió que la enfermedad no afectaba a Valamir y descubrió cómo destruirla. Por supuesto, se sacrificó sin arriesgar a nadie para encontrar una cura para esta enfermedad. Dado que Goxaray está infectado con viruela, la única cura para Goxaray estará en manos de Batuga. Al encontrar la cura para la viruela, podrá Batuga salvar a Goxaray. Batuga, que siempre dejaba una nota en Goxaray que ponía una flecha en el ojo del águila, confundió a fondo a Alpaguan. Alpaguan arriesgó todo para encontrar al traidor. Antes de que Temür Tegin pudiera decir la verdad, acusó a Keiya Tegin de decir que Timur Tegin ayudó en el secuestro de Batuga Tegin. Keiya Tegin hace todo lo posible para matar a su hermano Temür y les dice a los jefes tribales turcos que Timur ayudó a Batuga según la costumbre. Lo hizo culpable. Los caballeros turcos, que le dijeron esto a Alpaguan y querían a Tirnik, mataron a todos los jefes turcos que se rebelaron contra el Khan, ya que Alpaguan no quería que muriera su hijo Temür Tegin, según la tradición. La madre de Batuga le dio el atuendo de TLSM a Akkz, y ella también usó el atuendo de Akkz. Al ver a la chica vestida de blanco, Batuga vino a su corazón sin decir una palabra. Si quieres que Akkz y Batuga se casen, dale me gusta al vídeo y comenta sobre este tema para que podamos verlo juntos. Savij de Savars le dijo a Akkz que su madre estaba viva. ¿Está realmente viva su madre? Owail se enamoró de Akkz. Akkz intentará por todos los medios encontrar a su madre. Batuga curará a todo el país de la viruela y creo que se hará un acuerdo en Goxaray para encontrar una cura para la viruela. También curará a Goxaray a cambio del trato. Batuga le dijo a Temür Tegin que estarás con Alpaguan y me enfrentarás o estarás conmigo y lucharemos contra Alpaguan. Temür se quedó en el medio y no pudo responder. Cuando Alpaguan vio el atuendo de TLSM en Akkz, quedó muy impresionado y pensó en la bicicleta de TLSM. Batuga le dijo a Alpaguan que la madre de Akkz podría estar viva, así que dejemos de lado nuestra hostilidad por un rato. En este acercamiento a Batuga, Alpaguan se encontrará con su hijo, al que no conoce hasta ahora y cuyo principal objetivo es unir a los turcos, y se dará cuenta de que en su interior hay una posada. El odio dentro de Alpaguan se enfriará cada día que pase. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.